Desde la Agencia para la Prosperidad del Magdalena Medio se alertó a través de su titular que hay una falsa información en redes sociales sobre inscripciones al programa de Familias en Acción. Para informarles que por las redes sociales está circulando una información en donde están citando a todo el personal de la población vulnerable de Barranca Bermeja a que se acerquen a una convocatoria para el programa de Familias en Acción, por el cual es falso. Nosotros como Prosperidad Social cuando vaya a ocurrir esa clase de convocatorias nosotros estaremos informándoles por intermedio del enlace municipal de Barranca Bermeja de la Alcaldía y estaremos publicando por los medios de comunicación cuando van a ser estas convocatorias. Según lo informado por esta dependencia oficial del alto gobierno desde hace varios años el programa Familias en Acción no tiene abiertas postulaciones. No, por favor no presten atención a las publicaciones que están colocando en las redes sociales porque son falsas, no son verídicas. Entonces les vuelvo y les hago la invitación, por favor diríjense a la región al Magdalena Medio que queda al lado de enlace televisión en la carrera 24, 47, 58 o entren a la página de Prosperidad Social. Se reitera la invitación a la comunidad en general a no prestar atención a estas falsas convocatorias. Gracias. Gracias.